Sobre todo en la primera parte, en el complemento, lo tuvo Cauduz con una jugada individual que se fue con un remate de afuera del área, cercano al parante izquierdo y más nada, ¿no? Sí, acá cayó un hombre, pena, para mí no fue esto, pero para mí no fue esto, si es que no fue, el VAR te va a decir. Cristiano que ofendía, Cristiano que fue al piso, el árbitro, el norteamericano, el FAD, que creo que compra, que creo que se traga esa falta que no existió, una falta que no existió, espero que el VAR haga las cosas como corresponde y le diga al hombre del norte, del continente americano, Ismael, el FAD, mirá que no fue nada, se llambulló Cristiano, y si quiere una cosa, tarjeta amarilla para Cristiano por simular. Acá el VAR tiene que intervenir, primero, para mí no hay nada, el jugador, el Salizú, va a marcar y a cerrar a Cristiano que invadía por el sector izquierdo, van los dos a trabar la pelota, el VAR debe llamar al árbitro y decirle, vení a mirarla, vení a mirarla, porque acá me parece que te equivocás, seguramente se va a chequear, me parece que sería un error garrafal que se convalidara este tiro penal, por lo menos genera dudas, porque claro, no está. Es que aquí no puede haber dudas, una pelota que está dividida, dos que van a buscar, el roce se impone, es inevitable, aquí hay una intención clarísima de Cristiano Ronaldo de aprovechar colocando en forma débil la pierna derecha para ser embestido o llevado por la marca de Salizú. Si el VAR no te llama, para mí es el primer gran error del VAR en este campeonato de Qatar 2021. Ah, totalmente de acuerdo. Y le están dejando servir la mesa a Portugal. Por lo menos tiene que llamarlo y decirle, vení a mirarlo por las dudas, chequealo, revisalo. Porque la caída de Cristiano, entiendo que puede llevarte a error, lo entiendo, lo acepto, puede Ismael, el FAT, llamarse a error, pero si vos la ves, la repetición, te vas a dar cuenta que se deja caer, que no puede ser, no pasa nada. Hasta el momento no, Cristiano está muy concentrado, respira hondo, 63 minutos, 18 de segundo tiempo, vamos a ver qué es lo que pasa. Hasta los mejores jugadores del mundo han errado penales y si las cosas son justas, Portugal no debería tomar este gol. Bueno, Sigi golpea las manos, tratando de inquietar a Cristiano Ronaldo, imperturbable, Cristiano, un hombre acostumbrado, enamorado del gol, tiene la gran oportunidad Portugal de pasar a ganar este partido, transmite Radio Cristal. Va a llegar Cristiano, un penal que no me convence. Llega Cristiano, tiró, gol, 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 gol de Portugal, Cristiano. Lo ejecutó el potente derechazo de Cristiano, dejó sin asunto a Sigi. La pelota cruzó la gol line con una potencia realmente inusitada, se clavó en el medio del arco, pasó a ganar Portugal con un gol realmente controvertido, con un penal que a mi entender no existió. Portugal llegando a los 65 minutos, prácticamente 19, casi 20 del segundo tiempo, pasó a ganar este partido. Portugal uno, ganó cero. Bien ejecutado por Cristiano Ronaldo, le pegó de derecha fuerte arriba, inatajable para el guardameta Sigi. Y Portugal, de la única manera que podía llegar a pasar a ganar, era con Cristiano. Bueno, Cristiano Ronaldo pone el uno a cero en el partido. En el balance general está bien, Portugal ha vencido un poco más. El penal, para mí, está mal sancionado. Es otro colazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Triple W. Se viene gana, pelota para Iñá, que saca el remate Moreno. La para en dos tiempos, Diego Costa. Bueno, Kudus, Kudus, le dio de zurda. Hoy se le fue junto a la base del poste izquierdo. Ahora sacó un buen remate, que en dos tiempos controló Diego Costa. Soberbio remate, soberbio. Tuvo que poner las manos firmes Diego Costa y en dos tiempos poder controlar un remate que era un cañonazo. Con Cristiano al arco, si no la contenía Costa y era gol, era uno de los goles más lindos del Campeonato del Mundo. Sí, era bonito y se iban a acordar de la canchereada, porque sobró ahí, sobró este chico Joao Fénix. Aquí busca hasta el empate, gol. 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 Gana el Capitán Ayeu. El Capitán Ayeu revienta, explota. La tribuna gane esa. Cuánto color, cuánto agravía. Lo salió a buscar ganas, que haría el empate. Lo encuentra. El cambio de las dos. Mandó adelante y en la cancha. Sacó al lateral el Zaidú. Adelantó las líneas. Y aquí recoge la pelota. Quedó bollando, quedó dormido. Un rebote. Lo aprovecha magníficamente el Capitán Ayeu, con tarjeta amarilla. Sin embargo, se fue con mucho pundonón. Arriba a buscar la pelota. Iñaki que la quiso encontrar y la buscó. Iñaki que la quería. La colocó al medio. Dudaron todos. Y el balón, tocado atrás por Kudus. El 10 recogió del 20. Y la pelota metida dentro por Ayeu. Lo empató. Lo empató. Gana. Festejan todo, venga. Señores, les dijimos que Gana había adelantado las líneas, que cambiaba el sistema y pasaba a jugar con dos hombres la ofensiva. Otra muy buena jugada del futbolista Kudus, que había tenido un instante antes un remate soberbio al arco y que había contenido el guardameta Diego Costa en dos tiempos. Una muy buena jugada de Kudus, ahora invadiendo por el sector izquierdo la pelota al medio. Y apareció Ayeu para impulsarla al fondo del arco, conseguir el empate y otra vez a empezar. Uno a uno. Portugal gana. Celebran todos. Festejan los uruguayos. Es otro curazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Justamente el corpulento Danilo Pereira ahora va a buscar la selección de Portugal el tanto que desnivea el partido. El encuentro está uno a uno. Lo dejan un solo. Está en el segundo. Tiraron. Gol. 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 De Portugal, Joao El Gato Félix. Se escabulló de la marca. No lo pudieron encontrar. Un bello giro del lateral. Qué mal que cerró justamente Salizú quedó dando vueltas como un trompo. Joao Félix le ganó la espalda. Y con mucha calidad, categoría, tocó suavecito y corto ante la salida desesperada de Sigi. Lo pasó a ganar Portugal en el momento de mayor confusión del conjunto de Cristiano Ronaldo. La pelota a las espaldas del lateral. Lo encuentra a Joao Félix habilitado por un hombre que cerraba en el fondo de la defensa de gana. Toca suavecito, corto y adentro. Portugal que lo ganaba. Portugal a quien le empataron el partido. Un par de minutos después, a los 78 del tiempo corrido, encuentra 13 a 12 del final. El tanto que denime el encuentro. Señores, rapidísimo se pone por delante en el marcador la selección de Portugal. Qué contraataque letal del equipo portugués que recuperó una pelota en la mitad de la cancha. La cruzó para Joao Félix y la definición magistral del número 11 ante la salida del guardameta Sigi. Para dejarlo sin asunto y para que Portugal, que parecía sentirse agobiada por el empate ganés, pase a ganar nuevamente el partido. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. La selección de Portugal, un yerro enorme. El pase fue exquisito, evidentemente, buscando la subida de Joao Félix. Pero quedando, marcando al revés, dando vueltas. El lateral izquierdo de la selección de gana le dejó la oportunidad a Joao Félix que con enorme categoría contra la desesperación de la salida de Sigi. Tocó suavecito para que entrara en arco descubierto. Cristiano que descuelga. Tocó contra el costado. Trepa contra la zurda. Se viene justamente corriendo el marcador Carvalho. Quiró. Gol. 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 Gol de Portugal. Gol de Portugal. La pelota que vino buscando la posición del número 15 portugués que toca en corto. Pasó a ganar Portugal. Pasó a ganar Portugal que en pocos minutos liquida el partido. Realmente es increíble. Lo tenía prácticamente contra la soga. Estaba prácticamente en el desierto, en el precipicio. El balón que vino para el 15. Ingresado recientemente a la cancha. Tocó el balón contra el arco descubierto. La salida fallida de Sigi. No pudo controlar Portugal con dos toques de pelota. Llega contra la portería de Sigi. El tercer tanto cae en el marcador. Lo pasó a ganar Portugal. Está ganando un compromiso donde la tenía toda en contra, Vega. Sí, y hay que ver la posición del número 15 que recientemente ingresaba en el conjunto portugués. Lo cierto que definió notablemente. Te abrió la pierna derecha. La puso contra el parante izquierdo del guardameta Sigi. Para que Portugal, si este estanteador sube, si el gol sube el estanteador, liquide el partido. Se abrió notablemente la definición del 15 para cerrar, sentenciar un encuentro que parecía que le podía hacer al verso a Portugal. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. It full. Menos mal que esto se termina el 31 de diciembre. Así me han dicho el año pasado. Pegó la mano esa pelota, eh. Pegó la mano del portugués. Hay gol, eh. Hay gol. Gol. Gol de gana. Gol de gana. El centro que vino tras pegarle la mano del portugués. Para mí era penal. El árbitro dejó seguir el fútbol. Vino el centro y el cabezazo del número 11. El cabezazo del número 11 de la selección de gana que la colocó Bucana. Bucana. Bucana no, Rumaní. Metió la pelota adentro. Bueno, ahí pegaba la mano del portugués. Dejaron seguir el fútbol. Vino el centro. Qué mala defensa de Portugal. Pero qué mala defensa de Portugal. El cabezazo del número 11. Pelota adentro. Gana que descuenta. Tiene tiempo. Bucari conectó de cabeza un horror defensivo del conjunto portugués. Que terminó ganando una pelota por el sector izquierdo. El centro al medio. Y cuando todavía tiene tiempo, gana. Descuenta. Se pone en partido. Bucari de cabeza. Pone el tanteador ahora. 3 a 2 en favor de Portugal. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Erector. Derectores. Y el centro. Arriba.